¡Ay, ¿ahora qué me trajiste? Fíjate muy bien, Maus. Aquí tenemos, ¡ay sí! Una gallina y unos pollitos. ¡Hola! Y acá tenemos unos búhos. ¡Ay, unos búhos! ¿Tú sabes, Maus, ellos cómo nacen? ¡Ay, no! ¿Cómo nacen? Mira, la gallina pone huevos. Aquí está un huevito y su pollo. Y ella pone sus huevos. Los búhos también son aves y ponen huevos en un nidito. ¡Ay, en un nidito! ¿Y yo cómo nací? ¡Ah, tú naciste de la pancita de mamá! ¡Ay, qué inteligente! Yo no sabía. Oye, pero estoy viendo que ahí tienes unos amigos. Sí, mira. Son los camellos. También ellos nacen de su mamá. Pero no en huevo. Ellos nacen en la pancita. ¡Ah! ¿Y aquí es papá y mamá? Pues sí, papá y mamá. Para tener sus camellitos. ¡Ay! Y aquí también es otro. Sí, mira. Es mamá osita y su osito. ¡Ah! ¿Ellos también nacen de la pancita? Sí, también nacen de la pancita. ¡Oye, qué bien! ¿Y los amiguitos? Los amiguitos en la pancita. ¿Ellos no son de huevito? No. Ni yo tampoco. No. Entonces, le vamos a pedir a nuestros amigos que en casa busquen cuál animalito les gustó más. El que nace en huevo o el que nace de mamita. Entonces, pueden poner un dibujo de un animalito que sea de huevo y otro animalito que crezca en la pancita de su mamá. Aquí tuvimos a aves que fueron el búho y los pollitos y la gallina. Los camellos y los osos. Espera, amigos, que me manden qué animal les gustó más. El que nace de huevo o el que nace con su mamita.